Es la rora que casi no conoce nadie Gracias por los cabrones aplausos Otra vez, a ver ¿Ese ralo se llama? ¿Cómo se llama? El Bipipao El Bipipao ¡Los latinos! Y yo soy el Bipipao Que aunque la soy muy carita Ven a decir por mi sabor Mi chiquita que me dicen tu guayabita ¿Y qué yo soy? El Bipipao Que aunque la soy muy carita Ven a decir por mi sabor Mi chiquita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayabita A mí me dicen la guayaba Bipipao ¿Qué es lo que quieres? Bipipao ¿Qué es lo que quieres? Bipipipao Yo no tengo que arroba en gaño A mucho menos una marquilla A muy apenas un bolfague Y yo no compré para ti Yo no tengo que arroba en gaño A mucho menos una marquilla A muy apenas un bolfague Y a mí yo no compré para ti Que si me dicen la guayabita Bipipipao 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 A mí me dicen la mujer Bipipipao Yo no tengo que arroba en gaño Bipipipao Bipipipao Yo no tengo que arroba en gaño A mí me dicen la guayaba Bipipipao Yo no tengo que arroba en gaño Bienvene, bienvenido a la Guayá, Bibinipao. Y quiero ser tu Guayabito, ¿no? Bibinipao. Bibinipao. Lipinipao. 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 Pimipinipao. ¡Gracias!